Música Nosotros trabajando en nuestra trinchera y ustedes ayudándonos a vincularnos con esta sociedad que cada día reclama una información con mayor dinamismo, más inmediatez y además más objetividad. Mi reconocimiento en lo personal porque los conozco, las conozco y sé que son gente del trabajo, gente que saca adelante a su familia y que hacen su mejor esfuerzo todos los días para establecer esta línea de comunicación y que esta fecha que es la oportunidad de reunirnos en el marco de los festejos del Día de la Libertad de la Presión que recientemente festejamos, sea la fecha también para reconocer que han sabido ser amigos, amigas de un servidor y ofrecerles y reiterarles todo mi apoyo en lo institucional y toda mi amistad en lo personal, no solamente ahora que Dios nos da la gran oportunidad de coincidir en este servicio a la sociedad, sino en cualquier otro espacio de tiempo como siempre. Y esperamos que el hecho de ser parte indivisible de este servicio a la sociedad nos haga también que mantengamos esta amistad reconociendo la independencia, la objetividad, la transparencia que ustedes deben de tener en la comunicación con los ciudadanos. De mi parte, todo el respeto a la independencia, a la objetividad, a su libertad de criterio, a su libertad de difusión y totalmente a su libertad de pensamiento. Gracias por la oportunidad de saludarles, reconozco al señor presidente de la Asociación, a don José Luis Ortega Vidal, a las y los expresidentes que están también el día de hoy con nosotros, que siempre se han mantenido cerca de la asociación y también, por supuesto, saludar la presencia de don Sergio González de Beto, representante de nuestro gran amigo, el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, que está con nosotros el día de hoy, a toda la directiva de la asociación, nuestro reconocimiento por el trabajo y, por supuesto, decirles que estamos a sus órdenes. Felicidades de todo el corazón, que Dios les bendiga mucho. Hoy tenemos que festejar también en México, por cierto.